He logrado el apoyo incondicional, absoluto y unánime de todos los equipos para que el señor Herrera nos califique. Esa es la meta, la calificación al Mundial. Y termina su responsabilidad calificándonos. Y después se hará un análisis para saber si él u otro técnico nos lleva a Brasil 2014. Y para que sean los responsables, junto con Héctor González Iñárritu, Director General de Selecciones Nacionales, de coordinar toda la logística y la operación para los partidos próximos de la Selección Nacional contra Nueva Zelanda, el partido amistoso que tenemos el 30 de octubre contra Finlandia en San Diego y dos partidos amistosos que posiblemente se realicen en las etapas de la convocatoria, de la concentración con equipos de la Liga de Ascenso.